Éxodo 13 5 Así, cuando Yahvé te haya introducido en la tierra de los canandios, de los hititas, de los amorreos, de los jibitas y de los jebuseos, que juró a tus padres que te daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás ese rito en este mes. 6 7 días comerás ácimos y el día séptimo será fiesta de Yahvé. 7 Se comerán ácimos durante 7 días y no se verá pan fermentado en tu casa, ni levadura en tu casa, en todo tu territorio. 8 En aquel día harás saber a tu hijo. Esto es con motivo de lo que hizo conmigo Yahvé cuando salí de Egipto. 9 Y esto te servirá como señal en tu mano y como recordatorio ante tus ojos, para que la ley de Yahvé esté en tu boca. 9 Porque con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. 10 Guardarás este precepto, año por año, en el tiempo debido. 11 Cuando Yahvé te haya introducido en la tierra del canandio, como lo tiene jurado a ti y a tus padres, y te la haya dado. 12 Consagrarás a Yahvé todo lo que abre el seno materno. Todo primer nacido de tus ganados, si son machos, pertenecen también a Yahvé. 13 Todo primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas lo desnucarás. 14 Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos. 14 Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué significa esto?, le dirás. 14 Con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de la casa de servidumbre. 15 Como faraón se obstinó en no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. 15 Por eso sacrifico a Yahvé todo macho que abre el seno materno, y rescato todo primogénito de mis hijos. 16 Esto será como señal en tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto. 17 Cuando faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto. 18 Pues se dijo Dios, no sea que, al verse atacado, se arrepienta el pueblo y se vuelva a Egipto. 18 Hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. 19 Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. 19 Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas, diciendo, «Ciertamente Dios os visitará, y entonces lleváos de aquí mis huesos con vosotros». 20 Partieron de su cot y acamparon en Etam, al borde del desierto. 21 Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. 22 No se apartó del pueblo, ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. 22 No se apartó del pueblo, ni la columna de nube por el camino,